Nos vemos. Nos vemos. Ashley, súbete al auto. Déjame en paz de una vez, Burak. Súbete al auto. No tengo nada que hablar contigo, Burak. Suéltame. No hagas que me vuelva loco, Ashley. Dije que hablaremos. Súbete al auto. Después podrás ir a donde quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué fue lo que te dijo, Chala? No importa lo que me dijo, Burak. Aléjate de mí. No me envíes mensajes. No me llames. Actúa como si no existiera. ¿Lo entiendes? Dime qué fue lo que te dijo. ¿Por qué de repente quisiste irte de la reunión? Por favor, dímelo. ¿Qué fue lo que pasó allí, Ashley? Burak, no me hagas preguntas. No quiero hablar más contigo. Se acabó. Dímelo, Ashley. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Qué es lo que pasó allí? Tranquilo. De todos modos, nunca existimos. Por eso, no necesitamos hablar. Todo esto es culpa de Chala, ¿verdad? ¿De qué hablaron? ¿Qué es lo que dijo ella? Dime. Dime. De lo contrario, iré allí y aplastaré esa casa con ella. ¿Qué es lo que te dijo? Como si no lo supieras. ¿Qué quieres decir? No quiere decir nada, Burak. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué hablaron? Si no me dices, lo averiguaré. Le preguntaré a ella. No hay duda de eso. Creo que sería lo mejor. Ustedes se cuentan todo, ¿no es así? ¿Qué quieres decir con eso? Sé honesta. ¿Honestidad es lo que quieres? ¿Está bien? Chala sabe todo, Burak. Ella sabe que trabajo en el café. Que estoy fingiendo ser novia de Volkan. Ella lo sabe todo. ¿Cómo crees que se enteró? Obviamente se lo contaste tú. ¿Te dijo que le conté todo esto? ¿Quién más pudo haberselo dicho? Yo no hice tal cosa. Nunca lo haría. Pero... ¿Cómo puedes creer que haría algo así? Igual ya no importa nada. Nosotros ya no... Ya no podemos estar juntos. Podemos estar juntos, Ashley. Sí podemos. Pero con el primer obstáculo me demuestras que no quieres. Aparentemente nunca pude... hacerte ver mis sentimientos. O tal vez es que nunca me creíste. Está bien. Ya no tenemos nada de qué hablar. ¿Es que no lo no es verdad es que no sea el ¡Suscríbete al canal!